Hola gente como andan? En este vídeo les voy a mostrar cómo medir la velocidad de internet a través del celular. Vamos a buscar en el Play Store Speedtest, es la aplicación que les recomiendo para que utilicen. La vamos a descargar. Vamos a dejar un tiempo real ya que va a descargar rápido, no es una aplicación que pese tanto para el celular. Una vez instalada, abrimos, permitimos, ponemos siguiente y la bienvenida que te despistes. Tiene que estar la aplicación activada, le ponemos continuar, le ponemos mientras la app esté en uso. No es necesario, le ponemos no permitir, permitimos, siguiente y acá dejamos permitir el permiso de ubicación. Continuamos y ahí estaría la aplicación. Acá en este caso es personal. La escala le vamos a poner, se puede poner de 100, 500 y 1000 MB. Le ponemos 500, bueno, lo máximo que llega acá es 100. En este caso es la plata, le vamos a poner el servidor, telecom, telecom personal de la plata, y ahí ponemos INIS. Ahora nos va a medir la velocidad de bajada, y después te mide la velocidad de subida. En este caso varía mucho porque es una conexión de cable directo, cable de red LAN, al modem madre. Y ahora lo que hace es medir la velocidad de subida. Bueno gente, eso es todo. Quería mostrarles cómo medir la velocidad de internet a través del celular. No olviden de suscribirse a mi canal, dejar algún comentario o sugerencia, y si les gustó el video, denle un like. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.